¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackboard. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest V, La Prometida Celestial. Nos encontramos en Fenicia, ya se quita de afuera del agua. Para conseguir eso, tuvimos que hacer la tira de cosas en el vídeo anterior. Bueno, ya sabéis que nos faltaba un orbe dorado para colocarlo justo a la derecha y dos pasillos. Aquí hay uno que nos lleva a una esfera de plata y a la derecha había uno que era una esfera dorada. Bien, para hacerlo tuvimos que viajar, bueno, el Doctor Agón, el que recuperamos de las vagonetas, nos dijo que necesitábamos un orbe dorado que seguramente se había caído por este agujero de aquí cuando cayó, lo que hizo que se desequilibrara Fenicia y cayera. Seguramente cuando apareció ese ataque tan potente al final de Dragon Quest IV fue lo que propició la caída de Fenicia. Pero bueno, en cualquier caso, nos dijo que buscáramos un bosque para poder ir hasta Hadadilla, donde nos podían dar más información. Así que volvimos de nuevo a Hadadilla a través de un claro que había en el bosque que hay al oeste, en el continente del oeste. Estuvimos en el bosque este que se llamaba Claro Oscuro y allí pues encontramos de nuevo el camino hasta, porque era un punto de teletransporte, un teletransporte hasta Hadadilla. Allí nos encontramos con varias cosas, bueno, estaba el que era el propio pueblo de Hadadilla, luego nos encontramos con Dojo. Dojo nos dijo que si se quería unirse a nuestro grupo como monstruo, estaba a nivel 1 así que lo dejamos. Ya tenemos los personajes muy subidos, no vamos a ponernos ahora a subir un personaje a nivel 1 por muy buena pinta que tenga. Y luego nos fuimos al norte donde estaba antiguamente el Palacio de las Nieves y ahora se ha convertido como una especie de casinos, pero simplemente tiene como un panel gigantesco de T y T. La verdad es que no me he puesto otra vez con él, debería de haber ido, a ver si conseguíamos algún objeto interesante, pero no he ido. Lo hicimos una vez, lo completamos, punto pelota. En Hadadilla también nos dijeron que podíamos buscar a la reina de chocolate en el Palacio de las Hadas. Y el Palacio de las Hadas se encontraba en un punto muy concreto, exactamente en el continente central, en la isla central, donde estaba la torre, la escalera hacia Fenicia, al norte había un lago. Bueno, pues si utilizábamos el Cuerno de las Hadas, que es objeto que nos dan, podríamos invocar el castillo. Pues efectivamente no es visible para los humanos, pero si tocamos el Cuerno en el punto exacto, que es una especie de planta, una enúfar, una planta de estas acuáticas que flotan, no me acuerdo como se llama, creo que es un enúfar, ¿no? Automáticamente aparecía el castillo, entrábamos allí y nos dijeron que la reina de chocolate, que ya no podían crear orbes dorados. Así que lo único que podían crear eran esferas. ¿Qué hacer? Bueno, pues había una forma de poder conseguir un orbe dorado, ya que el yo o el nosotros, cuando éramos pequeños, sí tenía el orbe dorado, lo habíamos conseguido en las Torres Alverres, ya hicimos los flashbacks ya pertinentes. Así que lo que hicimos fue viajar al pasado, nos pusimos enfrente de un cuadro muy, muy especial, en el cual si nos concentrábamos podíamos viajar a un punto del pasado. Cuando volvimos hasta Arroyo Frío y la persona que cuando nosotros éramos pequeños nos encontrábamos, que era muy parecida a nosotros, pero ya crecida, y que cuando hablábamos con ella nos pedía la esfera dorada, en realidad ahora vemos la otra parte de la historia. El niño se la enseña al adulto, aunque son la misma persona, y el adulto lo que hace es cambiar la esfera por el orbe, de tal forma que cuando después, más adelante, Latja destruye lo que nosotros creemos que es el orbe, en realidad destruye la esfera que no tiene ningún poder. Volvemos aquí a Cenicia y colocamos el orbe. Ahora se puede elevar Cenicia, pero no hasta el cielo como antiguamente, sino que ahora se nos queda como una, literalmente, ciudad flotante, como un castillo flotante. Así que, lo que vamos a hacer en este vídeo, bueno, hasta donde dé tiempo, es explorar el castillo, que yo ya le he estado echando un vistazo, pero no he querido tocar nada, y después nos vamos a ir a una mazmorra que he encontrado, al parecer secundaria. Además también nos dicen aquí, hablando con los personajes, cuál es el siguiente camino que tenemos que tomar, que exactamente era el que yo había supuesto, es una torre que habíamos visto en el continente del suroeste. Así que, empezamos aquí, que este es el punto de control. Y vamos a echarle un vistazo al castillo. A las nubes, además de las nubes aquí tenemos el hoyo. Este hoyo fue el que se creó al final del Dragon Quest 4. Y podemos entrar por aquí, hay varias cosas. Estamos farmeando un pelín también, nivel 34 con el héroe, 30 con los chicos, el Incelot 35. Hemos conseguido bastante pasta, también nos hemos puesto armaduras, tanto el héroe como el Incelot, y luego nos faltarían los escudos, pero es que los escudos valen 25.000, que es una auténtica burrada. Y ahí me he parado ahí. Pero he encontrado un sitio donde se puede farmear, y además la mazmorra que vamos a hacer ahora, o sea, mejor dicho, el punto de farmeo es la mazmorra, y ya veréis que se consigue bastante pasta, y se sube bastante de nivel. Eso sí, dura de cojones. No sé si la podré terminar o no. Ya veremos, a ver. Me he tenido que recoger mapa porque no es muy complicada, pero salen muchos combates duros. De hecho, la mazmorra durará lo que nos dure los puntos de magia de nuestros sanadores. Como llevamos tres sanadores, espero que nos aguanten, porque te zumban, literalmente te zumban. No sé si estoy a nivel o no para poder hacerlo, o me estoy pasando de listo, pero es un buen sitio para poder subir de nivel y poder ir un poco más desahogado para lo que pueda venir más adelante. Bueno, cuando la paz orinaba en el mundo, el dragón de Fenicia contempló su dominio terrenal y estas fueron sus palabras. Los humanos son una noble estirpe, y con estas palabras desapareció y se ocultó al mundo. Así que el dragón ha desaparecido. Este que nos habló en el Dragon Quest IV, ¿Quién por ventura hubiese podido prever la desgracia de Fenicia siglos más tarde? Su caída de los cielos. De no haber sido por tan infausto evento, en la caída de Fenicia, puede que el mundo aún viviese en paz. Bueno, aquí tenéis el sanador. Este es un sacerdote. El castillo es exactamente igual que la otra vez que lo visitamos, así que no nos vamos a perder demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos... Esta sería la salida principal, me parece. Sí, esta es la salida principal. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde que podíamos mirar al mundo desde las alturas en nuestros celestiales dominios? Si es vuestro deseo haceros bajar, basta para ello con pulsar un botón A, B o el botón X. Pero cuidado, para hacer descender a Fenicia, el terreno debe de ser plano. Debéis hallar una llanura, un desierto o una superficie similar. Nada de bosques, en el mar tampoco, etcétera, etcétera. Vale, importante ese detalle. Más que nada porque ocupa mucho espacio el castillo. Bueno, gracias. Tengo un regalo para vosotros. Es Rocío de Yggdrasil. Coged un poco. Vale, coged un poco. Es muy curioso porque aquí no aparece nada. Pero encontramos un frasco de Rocío de Yggdrasil. Que inmediatamente va a la bolsa. Por lo tanto, imagino que ese Rocío de Yggdrasil es un objeto, es una cocina. Pero es que aquí, contemplad. Mi retoño del gran árbol del mundo, Yggdrasil sigue vivo. Fenicia se ha salvado gracias a vuestra generosidad. Os ruego que aceptéis esto como un presente. Y el retoño de Yggdrasil también se viene, lo guardamos y también se va a la bolsa. Así que es una cocina. Recordemos que, bueno, lo guarda objetos. Sí, sí, lo guardamos en la bolsa, sí. Digo que me suena bastante curioso porque el árbol de Yggdrasil, al parecer, ha quedado destruido. Por lo menos no aparece en este Dragon Quest V o no ha aparecido todavía en este Dragon Quest V. Y es un árbol que era muy importante para la historia. Así que, bueno, parece que al igual que Fenicia cayó, pues el árbol de Yggdrasil también. Mucho hemos esperado este día. Os lo ruego, id a informar de la buena nueva al anciano de los aposentos de atrás. Yo no sé de dónde estaría toda esta gente si estaban bajo el agua. O sea, estarían todos ahogados. En verdad, en verdad os digo que el gran árbol del mundo, Yggdrasil, pertenece a la tierra de más abajo. Pero el poder de Nimzo crece aún más presto de lo que temíamos. La oscuridad se te opaga con rapidez. Es mi creencia que sería mejor cuidar de él en esta maceta por el momento. Ah, dice que pertenece, que Yggdrasil pertenece al mundo de abajo. O sea, a la Iria. Hay que notar un boleto. Hay que notar una mini. Y aquí está el anciano a quien le tenemos que dar la buena nueva. ¿Cómo? ¿Que Fenicia ha ascendido otra vez a los cielos? Eso es maravilloso. Ahora solo falta resucitar al dragón de Fenicia, con las siete bolas del dragón, ya sabéis. Y todo volverá a su estado normal. Según se cuenta, los poderes del dragón de Fenicia están encerrados en un lugar llamado Torre Garfa. En una isla al oeste de Ayelmandría. Aquí es donde nos dan la pista de que el lugar que habíamos encontrado era el correcto. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos que se llama, excepto no lo he apuntado, Torre Garfa. Una isla al oeste de Ayelmandría. Podéis tomar todo lo que queráis de esos cajones de ahí. Es posible que os sea útil. Y ojo, que nos dan una cosa, no tengo ni puta idea de qué es. Es un gancho de escalada. O sea, un garfio y una cuerda. Pero no es un arma. Ya he estado probando, pero no es un arma. No sé si es una cocina, si la necesitaremos para poder escalar la Torre Garfa. No tengo ni idea, pero bueno, la historia se continúa por ese lado. Vale. Nos faltaría la parte superior del castillo. Si no estoy demasiado desorientado. Que sería esta, ¿no? Vale, esta es la biblioteca. Saludos, amigos. Estamos salvados. Cenicia se ha salvado gracias a vuestro auxilio. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Como decís, un cenicio llamado Doctor Agón. Pero no hay nadie en Cenicia con tal nombre, amigos míos. ¡Oh! ¿Quién será el Doctor Agón? Pues no lo sé. Hay que decir que lo pregunto. Bueno, a ver. Supongo que no habrá aquí muchos libros interesantes. Pero bueno, que no sea que no leemos. Celestiales estrellas. El héroe lo saca del estante y lo examina con más atención. Esto está lleno de mitos y leyendas sobre las estrellas. No son tan útiles los libros como en el 4. Antes molaba más, leías y siempre te daban pistas de cosas por venir y tal. O de folclore popular, canciones y tal. Hay un diario bastante ajado que parece haber sido escrito por alguien de Cenicia. Pero lo saca del estante y lo examina con más atención. Violar el voto sagrado, descender al mundo inferior, condenación, como quiera que el dragón de Cenicia otorgue su perdón. Las siguientes páginas están demasiado agastadas y no se pueden leer. Miren, eso sí que no sé lo que es mi tío. Un instante. 18 estanterías, solamente dos libros de especial interés. Y no han sido muy útiles, que digamos. Hay otra puerta más que nos lleva... Aquí me acuerdo que habían dos chicas que eran de un pueblecito que se habían quedado aquí en Cenicia al final. Bueno, me viene por lo menos si se recuerda la memoria. Del 4. Aquí arriba está el doctor Agón, o quien quiera que sea. Por la gracia de la diosa, muchos de mis compatriotas de Cenicia han sobrevivido a la inundacioncita. No hay como un poco de hibernación para pararlo todo y poder salir de debajo del agua tan fresco. Estoy como en el séptimo cielo por poder ver de nuevo a mis amiguitos. ¿Qué digo el séptimo? Al menos el noveno. Bueno, pues no nos dice nada, nosotros no le preguntamos. Pero este doctor Agón, que no tiene alas, pues efectivamente no tiene... Dicen que no es de Cenicia, así que supongo que antes o después se descubrirá quién es. Te voto que es el dragón, que no ha muerto. No se ha escondido. Pero bueno. Vale, si quisiéramos salir, apareceríamos justo en el lugar donde lo hemos dejado. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, estamos ahora mismo en el continente del norte. Es la pluma ahí arriba. O sea, nosotros tendríamos que estar abajo del todo en el sur, donde estaba la torre esta de Marras. Pero aquí he encontrado un lugar bastante interesante. Que yo me haya fijado, creo que por... Bueno, no lo sé, no me he puesto a comprobarlo, pero me parece que por alfombra mágica no se podía. Pero eso sí, necesitábamos llave para poder entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta cueva tiene... Tiene miga, ¿vale? O sea, simplemente digo que tiene miga. Así que espero no palmarla. Si me tira muy apurado, muy apurado, automáticamente saldría de la mazmorra, ya aviso. Pero bueno, vamos a ver si entre pitos y flautas y entendiendo como... Ya entendido cómo funciona la mazmorra, igual no me llevo ningún susto. Esto en la primera planta nos da la pista. Porque los combates son... A ver, no son imposibles, pero son duros. Si nos van saliendo muy de seguido, son horribles. Lo primero es que esta puerta, que se abre así tan fácil, solamente se puede abrir con la última llave de todas. Con la de Pachi. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí hay una lápida en escrito. Esta piedra no se debe mover. No se refieren a esta, se refieren a esta piedra. ¿Qué sucede si movemos la piedra? Un ominoso fluvio de monstruos comienza a invadir el aire. Vale. ¿Veis ahora que aparecen como una cara de un monstruo? Bueno, pues ahora, si nos empezamos a mover, empiezan a salir combates. Pero sin parar. Es decir, si queremos que no haya... Bueno, os enseño. ¿Veis? Es difícil que salgan. ¿Vale? Pues nada. Por cierto, Éfica ha aprendido en multiplicación en nivel 30. Interesante. Pero ya veis las hostias que me llevo, ¿eh? El tío cabrón este pega durísimo. Por ejemplo. Así que para estar seguros necesitamos ir bien. Pero ya veis, 1700 de experiencia. Y 275 de oro que la verdad es que está bastante bien. Ahora, eso sí. Si nosotros lo hacemos así... ¡Clap! El efluvio de monstruos ha desaparecido. Y ahora ya podemos hacer lo que queramos. Que aquí no nos van a salir más combates. ¿Vale? Bueno, pues cuatro plantas tiene. Según el mapa que tengo. Y pues nuestra misión es esta. Ir tapando todos los efluvios. Porque claro, esta estaba tapada. Pero los demás están destapados. Es decir, tenemos que encontrar la piedra y colocarla en el sitio. Una vez que la tengamos, exploramos la zona. Cogemos los cofres que podamos coger. Y continuamos con la aventura. ¿De acuerdo? Intentaré hacerlo rápido. Pero no descarto volver de nuevo. Porque si vuelves, las piedras vuelven a aparecer en su sitio. Es decir, descolocadas. No encima de las tapas de alcantarilla de monstruos. Por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Y podemos volver a hacer las luchas. No es una mazmorra que se quede cerrada. Porque están todas las piedras colocadas encima de los monstruos. De hecho, llegamos a la segunda planta. Aquí tenemos la del efluvio. Y si bajamos, nos encontramos aquí con la piedra. Las piedras la verdad es que no es tan poco difícil y demasiado difícil. Porque las piedras se van moviendo poco a poco. Es decir, si las dejamos atrapadas en una esquina, se pueden mover. Es decir, en ningún momento se quedan atascadas. Siempre las podemos mover. No las podemos agarrar y arrastrar, pero siempre podemos empujarlas. Así que está bastante bien. Bueno, ahí va Bauda. Que tiene un crecimiento pésimo. Aquí, por ejemplo, si vamos con mucho cuidadito, pues... Empujamos hacia arriba. ¿Lo veis cómo se van moviendo? Y ahora no nos tenemos que preocupar de que se queden atascadas. En realidad. Esto cuando las empujamos contra la pared como se pellizca. Como que se pellizca. A de Fenix. Debería de ir lanzando curas, pero bueno. Empujamos un poco más por aquí. Un poquito más, un poquito más. Tampoco hay que ser muy finos porque cuando nos acercamos, automáticamente va al sitio. Vale, pues el efluvio de monstruos ha desaparecido y esta segunda planta de cuatro ha terminado. Creo que la chunga de verdad es la última. ¿De acuerdo? Esta tercera... Esta tercera, esta tercera... Me parece que está... Vale, el cuadro está aquí. Y donde tenemos que llegar es... Creo que era aquí abajo. Abajo a la izquierda puede ser. Guay. Vale, está aquí. Vale. Y lo he dicho, hay varios cofres y tal, pero bueno, los vamos a dejar para cuando cerremos. Bueno, por supuesto, esto con un mapa es mucho más sencillo. ¡Uy, puta, el... el bicho este! ¡Es prima durísimo! Pero claro, experiencia a tu tiplén. Bueno, subimos de nivel. Vale. Magia, vamos a empezar con... Vamos a quemar al Incelot porque este tío me interesa mucho más lo que tiene. Vale. Maxi. Para ti. Para ti. Y ya está. Incelot, por suerte, tiene una defensa brutísima. Prácticamente no le hacen daño. Bueno. Al turrón. Vamos, que esto va a tardar un rato. Vamos a tardar un rato ahí empujando y nos vamos a comer un montón de combates. Vale. Bueno. Vale. Vale. No tengo ni idea de cómo se llama esta zona. Una espada aserrada. Objetos. Estas ya hemos tenido nosotros. Me suena. Ahora, ahí, tenemos que llevarla a la izquierda del todo y abajo. Perfecto. Teóricamente, ahora ya no debería de haber ninguna historia más. El exilio de monstruos debería de haber desaparecido. ¿Veis que tenemos una salida ahí arriba? Pues tenemos otra abajo a la derecha. La de arriba quiero que nos lleva a un lugar con un cofre. Me parece. Un camino sin salida. Pero me parece que si subimos una planta y luego la volvemos a bajar, la esta no se ha movido. Es decir, vuelve a su posición original. No estoy seguro. Aquí tenemos dos cofres. Uno lleva una mini medalla. Y este. Aquí hay otro. Tenemos un colgante élfico. Un colgante élfico. Objetos. Esto es nuevo. Colgante a prueba de golpes que dificulta a los conjuros alcanzar su objetivo. Es decir, evasión de conjuros. ¿A quién le puede interesar más esta? Vamos a ver. El prota tiene el brazalete. Transferir. Éxica no tiene nada y es sanador potente. Además puede resucitar, puede curar a todos. Aquí está el lazo de Bianca. Y aquí nada. Vale. Se lo vamos a dar a Éxica. Me parece bastante interesante esto para que no le afecten los efectos alterados. Guay. Vale. Entonces, como digo, aquí arriba quiero que llegamos a un camino sin salida. No se sabrá cofio o algo así. Efectivamente, además no podemos utilizar el girar cámara, así que estamos en un lugar nuevo. Ah, vale. Pues la piedra se mantiene. Seguramente se resetean si salimos y volvemos a entrar. Vale. Perfecto. Pues nos vamos a la última planta, que es la que hemos visto antes. La salida está aquí. Y por lo que aparece en el mapa hay cuatro piedras y cuatro huecos por los que sale olor a monstruos. Espero que eso no signifique que vayan a salir cuatro veces más de monstruos. Pero bueno, ya se están viendo las piedras por aquí. Lo que no tengo muy claro es, es la piedra esa de ahí del centro, cómo la vamos a subir. Vale. Azote de bestias, que es el primero que le vamos a pegar. Este puede generar más monstruos. Luego van el de fiesta. Chaval. Chaval. Tra da fuegos y rompe hielos. La verdad es que no están saliendo configuraciones demasiado complicadas. He tenido otras configuraciones mucho peores Que cegaban, que aturdían, dormían Te metían maldiciones Las calaveras estas de mierda El azote de bestia se incorpora Y parece querer unirse al grupo Le decimos que sí, por supuesto Tú súbete, el carácter está lleno Y a ti te llevamos otra vez Con Moncho Otro más para la colección Aquí, aquí, aquí Vamos a ver cómo se comportan Cuando una toca a la otra Amigo Amigo Ya veis aquí cada combate Incluso los que no son ¡Hostia! ¿Pero cómo me han matado? ¡Hostia! Paralizado, ¿sabes? No te lo pierdas Pues no tengo para resucitar Bueno, pues El héroe No se lleva experiencia Ataque desesperado Pero me cago en la leche Bueno, pues esto Un poquito de mala suerte Y a tomar por saco Todo el equipo me lo tiene Sí Ahora no quiero que te vengas Por cabrón ¿Qué os parece esto, chavales? Vale Vale, tenemos una hoja de Yggdrasil A ver, me parece que teníamos Pero claro Aquí no Vale, tenemos una hoja de Yggdrasil Usar Con Yggdrasil Yggdrasil Vale, vuelve a la vida a full Ahora, con Yggdrasil Utilizamos Magia Que sería Resurrección plena Que gasta muchísima magia Pero por lo menos también sabemos que no fallamos con ella Bueno, por lo menos nunca fallado Vale, Resurrección plena Vamos A llevarnos esto a lo más difícil Otra vez No, no, no Pues ahora no me lo vais a liar Pero vamos Me toco más claro que el agua Super helada Vale A los del hielo no les hace daño Por fresa Me he utilizado otra vez la super helada Joder Hijo de puta, tío Hacen un ataque suicida, por cierto Por si no os habéis fijado Hacen un ataque suicida He estado 150 Hijo de puta Vamos a ver Magia De un helado Maxi Es que son 18 No gasto de esto Gasto semi Y vas que chutas Te doy los otros Esto simplemente se va a curar Venga Me cago en 10 Ahora Ok, 1 Pero vais a salir mucho de estos Buah, y encima todo eso está el primer golpe Es que son rapidísimos los espacituitas No, 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 no Ya veis que no era broma Ahora sí están saliendo combinaciones mucho más jodidas que antes Joder Verdad, eh El romperceno es lo primero de todo Es que es rapidísimo Amasad lo que estamos teniendo miramos despacio aquí, ahora bajamos con mucho cuidado, empezamos esto hacia arriba oh no tío, de verdad que pesadilla muy bien, no le funciona el aire tampoco ha despertó vale pero es que no sale en otro combate que no sea ese por el amor de dios vamos a ver vamos a pensar con la cabeza vamos a ver regular van a matar a Éxica lo veo venir joder magia borrás vale, segundo vamos a ver donde tenemos los otros dos estarán allá en Cacristo vale, hay uno que está relativamente cerca está aquí exactamente oh por dios es que no sale otro tipo de vale turno gratis está claro que Bauda tiene que lanzar porque el ataque físico no hace una mierda vale, estos tíos creo que tienen unos 100 puntos de herida así que de un golpe del héroe caen no, 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 no no, no, no tengo un poquito más de 100 puntos de vida que desesperación de tono sabéis que lo peor de todo es este combate y hay otros peores en las cuantas que abajo han salido combates los peores está muy complicado te aturdían, te dormían vale va, un poquito a poco subimos ahora podemos meter la cuña por debajo y subimos las manos enlodadas esto daba mucha experiencia porque las manos pueden tirar otras manos y pueden tirar unos goles pero es mejor que creen otras manos ahí está entonces es un festival pero bueno antes del gole hace mucho ganar era mucho ganar y dan bastante pasta estos combates también ok, me falta uno solamente buah, está en Cacristo madre del amor hermoso está en Cacristo bueno, ahora dos guerreros por lo menos ya vamos cambiando el palo parece que cuando nos afectamos esa sala central de los monstruos es donde sale el domador con los cortes de fuego con los cortes de bien vale, mil puntitos de experiencia no está nada mal con combate se enciende vale, cargafuegos o sea, me lo pienso tú el primero el ataque desesperado es muy mal hecho el de arriba lanzan sueño y ahora es el que tengamos muy mal a suerte y traigan 2x3 a bastar chavales vale, necesitamos magia vamos a tirar del héroe ya maxi para ti claro, teniendo en cuenta que nos pueden hacer hostias de 150 puntos de daño pues hay que tener un poquito de respeto vale, por aquí cuidado aquí ahora subimos vale vale, vale, vale vale, vale ya estamos llegando a ese punto donde los donde ya hay que saber ya empiezan a salir los combates en los que sí, es atacar todo el rato pero ya hay que saber a quién atacar de qué forma quién hay que eliminar primero y quién hay que eliminar después eso es la verdad que es bastante importante ahora hay que subir por aquí vale, vale vale, vale turno gratis guay aquí aquí quay la 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 ¡Gracias! Bueno, ya es porque da poco Un par de combates a los suyos Claro, claro, si quedaba uno Igual queda solo uno Vale, el tornado no sube para nada Así que Atacar Atacar Magia, boom Y atacar Y caigan por lo menos uno de los grupos Vale, el tornado termina con uno de ellos Vale, vale Igual no nos hace falta Pero por si acaso Está la cosa muy jodida ¡Ah! Se acabó El efluido de monstruos ha desaparecido Aquí nos aparece un objeto No sé lo que es El héroe examina el suelo alrededor de sus pies ¡Qué suerte! Un manto real ¿Será objeto? ¿O equipable? ¿O...? No pone nada Objetos Manto real Atuendo capaz de desviar parte del daño causado por ataques de magia y de hielo Si lo equipamos Equipar Perdemos la armadura flamígera Ok Por lo tanto Transferir el boleto La alfombra, el gancho, la espada que habrá que venderla Las uñas que si no las vamos a utilizar las tenemos que vender Y esta armadura flamígera Ahora mismo todo el mundo tiene armadura flamígera Pero se la podemos dar a alguien más Además me parece que me ha faltado un objeto Ojo que se pueden volver a empujar El broma ¿Lo veis? Se pueden volver a empujar Y... Me parece que por aquí quedaba Bueno, ahí queda una tabla Que no he leído Por cierto Aquel que encierre y sellara los monstruos se le concederá como gracia a mi glorioso manto Bueno, pues La cueva del manto real Se va a llamar No Esto es por donde hemos empezado Y por aquí Aquí hay un cofre Bueno Que tiene un martillo de Ela Ela no era de estos que estaban malditos Es difícil de controlar pero causa mucho daño Transferir Este lo podría llevar el... El pequeñajo de este Vale Bueno, pues telehuida total No hay enemigos Objetos No, perdón Magia Conjuros Telehuida Ya veis que el sitio era muy bueno para farmear Hemos pillado pasta Hemos pillado... Hemos luchado bastante No hemos subido de nivel pero hemos luchado bastante Y deberíamos de tener efectivamente el castillo aquí Aunque también la verdad sea dicha que casi casi sale rentable Irnos directamente a la parte de teleportarnos Que vamos directamente al punto de control Podemos controlar al maquino de este No, este maquino de este Ah, qué lío No, este es la biblioteca Esto no es A ver, respira respira y piensa aquí no es es por aquí y aquí aquí está y aquí ya podemos empezar a mover el cacharro este, pero como os digo no nos hacía falta, lo que tenemos que hacer es eso en cada edad donde coño nos vamos que podamos aquí podíamos descansar sí, sí podíamos es mucho mejor utilizar el teleregreso por ejemplo, para salir de aquí desde aquí aquí podíamos descansar que es lo que más me interesa ahora mismo y me interesaban más cosas pero bueno, venga bienvenidos a nuestra posada 16 monedas de oro venga, a dormir chavales, a dormir la torre Garfa esto va a ser muy grande no va a ser muy grande es el siguiente lugar al que tenemos que visitar este ya es de historia lo otro creo que era lo del manto real pues imagino que sería para el set real del rey pero no sé muy bien cómo iría y nuestro objetivo sería resucitar al dragón que no se nos olvide tampoco que lo ideal aquí sería resucitar al dragoncito vale bueno, pues ya hemos descansado y aquí lo tenemos que arromato así que lo que vamos a hacer es salir vamos a ver lo de las corazas objetos armaduras a ver martillo de la transferir repumba ah, coño que tenemos uno esto no me lo esperaba o sea, este se puede vender vale, guay la espada cerrada me parece que no le valía a nadie la señal de tal es tampoco la armadura transferir ah, que tampoco vale, pues me he comprado una armadura flamígera para nada perfecto me encanta cuando me gasto un pastón en tonterías vale bueno pues yo creo que entrar en la torre sería perder el tiempo así que lo que voy a hacer va a ser vale ya estamos en la del día o sea, después de un coño hay que entrar ahora vamos a irnos al lugar concreto de de aquí o sea, con el castillo de Fenicia nos vamos a ir otra vez ahí al al lado de la torre en ese desierto y de ahí ya fuera de cámara me teletransportaré a Davilla venderé todos los objetos que puedo vender intentaré comprar los escudos y volveremos otra vez a la torre esta de marras además también aprovecharé para jugar al TIT a ver si consigo objetos nuevos no estaría mal no sería mala idea no, me he equivocado lo estoy haciendo así me da igual si es que es más rápido por aquí entras por aquí y doy menos vueltas que también soy un poco zenutrio entras por aquí y por cojones llegas al sitio de cabeza aquí es donde tenemos que ir más arriba vale bueno pues nada pues nos vamos el único lugar sobre la tierra porque supongo que tendremos que visitar Nadir ya que no hemos podido visitar todavía es este de aquí ya hablaremos de este sitio imagino que el dragón nos dará acceso a ese lugar seguro algún rollo de estos así que lo bueno es que como Nadiria es una zona que o sea es un vehículo a mayores es un vehículo pues lo bueno que tenemos es que además como también hace efecto de ciudad pues podemos teleportarnos a él y donde dejemos el castillo ahí podemos teleportarnos es decir si no movemos el castillo utilizamos el regreso podemos utilizar ahora mismo desde aquí tele regreso desde aquí tele regreso a Adavilla y desde Adavilla tenemos tele regreso a Cenicia y volvemos aquí exactamente no tenemos que hacer ninguna historia más gente lo vamos a dejar aquí lo dicho yo ahora voy a comprar y a vender e intentar equiparme lo mejor posible para la siguiente parte aunque imagino que será un poco más sencilla que esta no sé como la voy a llamar si cueva del manto real le voy a llamar alguna forma cosa así no tengo nombre en castellano de esta zona así que lo dejaré como cueva del manto real y nada en el próximo vídeo ya empezamos imagino que con mejores objetos y mejor equipamiento en la torre garza como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida Dragon Quest 5 la prometida celestial y si queréis ya sabéis chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo y si queréis vamos a ver viene chau y si queréis chau chau